Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora donde estás tú. Qué felicidad estar en otro videíto. Y ya aquí, aquí yo sé que en otros países hay muchísimo calor, pero aquí, ay, mis dedos ya están helados de un frío. Pero a mí me gusta porque se acerca Navidad, fin de año. Y para mí representa también una nueva etapa en mi vida, que quiero que sea para ustedes. Dejar tu vieja versión atrás, tus vicios, tus pensamientos que no te llevan a ningún lado. Todas esas cosas que llevamos cargando como una mochila por la vida. Y comenzar a repactar y convertirte en la dueña o el dueño de tu destino, de lo que tú quieres en tu vida. Concientizar lo que queremos, lo que deseamos, a dónde queremos llegar. Pero antes, a todos los invito a mis redes sociales, ¿verdad? Ahí a seguirme. Pero también, por favor, síganme como artista en ese Spotify. Ahí tienen mi música mágica para que todos vayan a empoderarse, a manifestar con temas como Bad Boy, Arde la Dulzura. Y el falsante que ha logrado que mucha gente logre esas cosas porque ahí está el cambio de estado. Ahí está ese coraje, una gran producción, un video hecho con todo mi amor, como todas las sorpresas musicales que también voy a estar dándoles el próximo año. Hace unos días estaba leyendo un comentario de alguien que decía, Ay, Anastasias, que me gustaban los videos cuando tú hablabas más del amor propio. Y yo les pregunto, ¿cuándo he dejado de hablar del amor propio? De hecho, cuando entré en este mundo de la manifestación que yo misma probé cuatro años, cómo cambié mi vida a positivo, a cosas que antes eran paredes con las que yo me topaba, que no me daba cuenta que era yo misma la que estaba creando ciertas circunstancias y que yo podía, cambiando mi pensamiento y lo que me decía y lo que me decía de otras personas, alterar completamente el desenlace. Una de las cosas que yo, vamos a decir, en donde más me complicaba eran los tiempos, que es en lo que ustedes están fallando. Yo quiero llevarlos de la mano a que cada vez sean más personas que se unen a este grupo. En mi Facebook de historias de éxito también me pueden seguir en mi fanpage, donde ya somos como 574 mil, algo así, seguidores de todo el mundo, donde pongo videos, donde pongo también muchísima información. Y estoy tratando de hacer un en vivo, un live, para contestarles a todos ustedes. Antes de Navidad, ¿cómo ven? Un en vivo con Anastasia, se los debo. Pónganme ahí si quieren un en vivo, por favor escríbanlo. ¿Y cuál es la mejor hora para ustedes? Si lo hago en la mañana, creo que aquí en Ciudad de México sería en Europa, sería allá por la noche o hacerlo en la nochecita tipo 7, 8. Acuérdense que aunque yo lo haga, el video queda arriba. La única diferencia es que quienes están presentes en ese en vivo van a poder hacerme preguntas que yo voy a contestar. También va a haber super chat. Y pues estoy muy emocionada porque ya lo voy a sacar, ya voy a decir próximamente en mi Facebook, digo, ¿cuándo va a ser ese en vivo? En YouTube, donde voy a estar una hora, una hora, con ustedes contestándoles sus consultas de manifestaciones, de contacto cero y todo eso, porque los amo, los re que te amo y me traen de nalgas, ya. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Manifestar es creerte que lo mereces. Creer verdaderamente que ese sueño, esa ilusión. Y yo sé que aquí hablamos todo el tiempo de la persona especial. ¿Por qué yo elegí el tema de la persona especial? Porque la persona especial es un reflejo de cuánto te amas tú. Vean qué delicado. O sea, si yo quiero con el Tuercas, que está en la cárcel, que es criminal, que viene de engañar mujeres, que tiene 400 hijos regados por el mundo y a ninguno le hace caso, el Tuercas es un espejo de quién soy yo para mí misma. ¿Sí me entienden? El Tuercas nada más representa mi amor propio. Y me encanta. Cuando yo entendí eso, dije, ¡guau! Ahora entiendo tantas cosas en mi vida que a veces ni siquiera una terapia te da. No estoy en contra de la terapia. Yo tomé terapia miles de años, pero yo trabajo más en mis sesiones energéticamente directo con la niña o el niño interior, haciendo cartas energéticas, cortando ciclos, reprogramando y atrayendo. Manejo lo que viene siendo la energía y la parte emocional también. Les dejo muchísimas lecturas. Tenemos que trabajar juntos. Y mucha gente ha logrado cosas impresionantes. Acuérdense que cuando algo nos choca, si te choca, te checa. Cuando tú crees que puedes tener aquello que tú estás tratando de manifestar, vamos a poner al pancho, al Juan, a la Juancha, es que realmente te convences de que esa persona te puede amar. Es que te estás amando a ti misma y a ti mismo. Por eso Anastasia siempre dice como Cotora, comencemos con nuestro amor propio. Hay gente que viene, es que yo ya estoy lista para manifestar, pero no lo creen. En los comentarios yo me doy cuenta quién va a manifestar así y quién no. Generalmente los que ponen, soy maravillosa, soy maravilloso, soy el rey de mi vida, yo logro todo, sé que están en el buen camino. Los que ponen, es que a mí nada me sale, estoy desesperada, no entienden todavía que tienen que comenzar con una parte sólida. ¿Cómo hacemos esto? Impactando el subconsciente. ¿Cómo impactamos el subconsciente? Por medio de repeticiones. Yo les recomendaría que esta Navidad se regalara un clavado a entender todo esto, que descarguen mis manuales, que descarguen el videocurso y que entiendan que el mundo emocional y el de la manifestación van de la mano. No es que yo porque estoy manifestando le voy a llamar por teléfono, es que no puedo vivir sin ti, ya te estoy manifestando. No, son dos cosas completamente separadas. Las circunstancias no son importantes. ¿Cuántas veces lo he dicho? Sobre todo porque estamos viendo el 3D. No podemos manifestar fijándonos en afuera porque nos vamos a volver locos. Nosotros llevamos una vida manifestando sin darnos cuenta. Cualquier persona que me ponga ahora es que a mí no me sale o esta persona me bloqueó o es que ya está con otra o es que no me quiere o es que es soberbio, soberbia, todo eso no está manifestando. Estás manifestando eso porque estás mirando afuera. Ningún sueño en esta vida se hizo viendo el resultado inmediato que voy a tener. Créanme, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé este canal y siempre lo digo, tenía tres visitas, la mía, la de mi mamá y la de mi papá porque estaban obligados a verme. De ahí en adelante era bien difícil tener visitas en YouTube. Es difícil, es complicado hasta el día de hoy, pero si yo me hubiera puesto no, nadie lo logra, ¿cómo es posible? Nadie me hubiera visto. En cambio, mi único foco era hacer lo que yo tenía que hacer, hacer un buen contenido. Yo nunca he sido de las personas que está muy preocupada porque hay una cámara acá mientras otra viene para acá y el Hollywood y la luz y el... No, yo he sido como una persona que para mí lo importante es el contenido y que la persona evolucione. A mí me gustan los YouTubers que van evolucionando, que van cambiando, que van creciendo y no me dicen todos los videos lo mismo. Entonces, cuando yo entré en este mundo me di cuenta que yo les podía ayudar a ustedes jalando esta parte emocional de no voy a rogar, comprendiendo mi sombra, que ustedes entiendan que a veces estamos amando desde la carencia, que estamos amando desde nuestra niña interior herida o herido en donde no tuvo esa validación. Y en ese momento esa persona que me desprecia es quien me hace sentir bien. Y un hola cambia mi vida. Y si no me llega ese hola o ese mensaje, toda la semana es perdida para mí. Entonces, cuando comienzo con mi autoconcepto a rescatarme, a creérmela, qué guapa soy, soy una mujer extraordinaria, qué exitosa soy. A mí todo me sale bien. Yo consigo todo lo que quiero. Soy feliz. La vida me sonríe en vez de decir es que a mí no me pasa nada. Llevas tanto tiempo. ¿Cuántos años llevas en esta parte de que a mí no me salen las cosas? Es que yo soy infeliz. Es que voy de relación en relación. Es que mis sueños no se hacen realidad. Y estás afirmando tu desgracia constantemente. ¿Cómo no vas a tener eso de resultado? En cambio, si dices mi persona especial me llama y me busca todo el día. Mi persona especial me llama y me busca todo el día. Aunque en el 3D no te llame ni te busca. Y tú continúas todo el día, comienzas a plantar eso en tu subconsciente que crea una emoción porque tiene que haber un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. Tu cuerpo es quien está dominando ahora tu ansiedad, tu miedo y tú tienes que controlar tu mente, parar tu mente y dar las órdenes nuevas que tú quieres. Por eso también son las adicciones, ¿no? Porque tu cuerpo te dice yo necesito ese trago, yo necesito ese cigarro, yo necesito eso, ¿no? Y es tu cuerpo quien te dice es que lo necesitas y hace creer a tu mente que es exactamente lo que necesitas. Entonces, cuando tú dominas para tu cuerpo es que tenemos ansiedad, es que no te quiere, es que nunca va a regresar, es que a ti no te sale nada, es que mira nada más, es que el amor no se hizo para ti, es que tú nunca vas a ser una bailarina, nunca te van a subir de puesto, nunca vas a ser bonita, nunca vas a bajar de peso, la vida es horrible, tengo depresión, mi mamá no me quiere, es que mi tía me dijo que era una fraca, todo, 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 todo eso, ¡shhh! Silencio, aquí domino yo y en ese momento comienzas a poner las palabras que necesita escuchar tu cuerpo. Soy feliz, soy sana, a mí todo me sale bien, mi persona especial no aguanta ni un día sin verme, mi persona especial siempre me trae flores y entonces comienzas a manifestar no desde el miedo y tu carencia, a mí nada me sale y comienzas a darte cuenta que pones límites, comienzas a amarte, comienzas a respetarte, comienzas a atraer cosas energéticamente completamente diferente a lo que has estado jalando y atrayendo a tu vida, quiero que tengan una vida hermosa, quiero que este 2024 las historias de éxito dentro de mi grupo de Facebook también están otros grupos de empoderamiento donde pueden compartir situaciones desafortunadas, cosas que yo ya quiero que terminen, pero en el de historias de éxito, solamente historias de éxito y en el de fanpage, ahí también estoy poniendo a veces videos que pueden estar viendo, síganme también en TikTok porque a veces ahí estoy haciendo videos espontáneos increíbles y nos tenemos que meter en este mundo y decidirlo, lo decides tú, quieres entrar, entonces, haz una dieta mental, no sé cuánto vas a tardar, un día, dos, tres, no lo sé, un mes, tres meses, pero apuéstale a tu autoconcepto, apuéstale a tu bienestar, apuéstale a tu amor propio, deja de ver el 3D, tú quieres llegar a ser astronauta, pues comienza a hacer lo que tienes que hacer para ser astronauta, llegar a la luna y dejar de decir, no, muy imposible, la luna está muy alta, nunca voy a llegar porque si no, nunca, nadie hubiera llegado a la luna, tu realidad es un espejo de tus pensamientos, si tú piensas que esa persona no te ama, estás en lo cierto, no hay manera que no, que el campo cuántico no te diga, ok, no te ama, está bien, lo que asumes es tu realidad, la mente procesa 11 millones de pensamientos por segundo, es por eso que cuando manifestamos esto, va acompañado de otra información que tenemos que resetear, si me entiendes, entonces, tu manifestación se va a ir a tu creencia más poderosa, si yo digo, es que yo soy una mujer o un hombre que soy inolvidable, todos regresan a mí, todos quieren estar conmigo, soy una mujer atractiva, soy una mujer triunfadora, me encanta ser feliz, me encanta la vida que tengo, pero por otro lado, tengo ansiedad, estoy sufriendo, ¿cómo le hago? ¡Se fue! ¡No va a regresar nunca! Entonces, tu mente no sabe qué información atiendo, pero esta grito más fuerte, ok, está bien, me quedo con esta, ten cuidado, calma tu mente y la mejor manera de calmar tu mente es escuchar este tipo de contenido, no se vayan a videos donde les digan lo diferente, donde les digan que nunca va a regresar, donde les lean el tarot y les digan viene lento y mañana les van a decir hay una tercera persona y no crean eso, crean en su voz interior, entiendan que hay un proceso, que cada día en que comenzamos a este nuevo mundo, comenzamos a alterar lo que viene siendo el 3D y las cosas comienzan a ponerse en un lugar diferente, vayan a ver el farsante, mi actuación, entiendan el cambio de estado, entiendan que esa Anastasia se empoderó y creció, véanlo, véanlo, escuchen la letra, escuchen letras como Bad Boy, escuchen letras como Arde la Dulzura, yo soy mucha mujer, yo soy de otro planeta, no, ay es que mira tú me rompes, a mí no me rompes nada, o sea, a mí no me vas a venir a romper ni una taza a mi casa, aquí, caminando en la línea, si no me amas, pobre de ti, me perdiste, porque una mujer como yo no la vas a tener tan fácilmente, ese es el mensaje que te tienes que decir, sí, así, así, y te van a decir eso es algo, no, a ver, nos enseñan muy bien a no querernos, no respetarnos, eso sí está muy bien, ahí sí, porque, pero en el momento que tú te subes al pedestal, no, bájate, bájate, no, no te la creas, bájate, no, 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 ahorita se me suben todos al pedestal, y a quien no le guste, lo lamento muchísimo, porque mi comunidad, el próximo 2024, y desde ella, pero nos viene un 2024 poderoso, donde cada vez las historias de éxito van a ser más, donde vamos a ir de la mano, donde nos vamos a abrazar juntos, donde ya no vas a sufrir más en el amor, porque yo no lo voy a permitir, mis queridos amigos, gracias, estoy muy feliz con todos ustedes, les tengo toda la paciencia que necesiten para que lleguen ahí, a donde tienen que estar, muy pendientes en mi Facebook, en TikTok, en la comunidad de YouTube, muy pendientes todos de él, en vivo, porque te voy a contestar en vivo, voy a estar dedicada a ti en ese día, Dios me los bendiga.